Comenzamos con los ingredientes para esta preparación del día de hoy. Ingrediente principal, corvina. Está cocinada muy leve al vacío para después darle solamente un saborcito directamente en la sartén. Una quinoa, producto también muy nutritivo, le cocinamos con un poco de soya, sésamo, también le da un toque, un guiño oriental podríamos decir. Por otra parte remolacha, beterraga, que es como un tartarito que se cocinó, se cortó muy pequeño en brunoise, que son los cuadraditos. Distintos tipos de verdes, distintos tipos de flores, tomate cherry, mantequilla, limón, ají, mostaza, vino blanco, aceite y para decorar opcional una reducción de vinagre balsámico. ¡Gracias! 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 Una cucharada de beterraga. Y vamos a poner esta cuchara más pequeña, así que vamos a poner dos. Mezclamos, empiezan a aparecer distintos colores como pueden ver. Vamos en la parte de abajo de este plato. Esto es importante que lo vean, miren, ahí está la salsa. Entonces, ahora en el frío voy a agregar un poquito más de mantequilla. Y que derrita la ralladura de este limón. Ahí se la dejamos caer. Un poquito de ribita, cilantro. Ahí va. Una hoja verde. Solamente un cuarto de este. Un poco de color. Lo ponemos debajo. Una mostaza. Lo que voy a pintar. Pimienta sobre la mancha. El último toque de mantequilla alrededor. Y muy sencillo y muy fácil. Este plato de corvina, quinoa, remolacha, una mantequilla con vino y ralladura saliente de limón. Ahí está. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!